Tenemos que eliminar con nuestras políticas públicas y con aquello que está acordado en esa estrategia de empleo barreras para el acceso de estas personas, pero que además necesitan también de incentivos y de políticas públicas que ayuden a la permanencia en el mercado de trabajo de esas personas con discapacidad, de las personas con discapacidad que, como saben, tienen pues mayor dificultades a la hora de acceder a un puesto de trabajo. En ese sentido, he de decirles, como ustedes conocen, que tenemos políticas públicas y medidas puestas en marcha en este sentido, con líneas que afectan a los centros especiales de empleo, que hemos conseguido, con el fortalecimiento de estas políticas en esta legislatura, incrementar y llegar a un total de 2.217 trabajadores con discapacidad en nuestra región. No son todavía suficientes, pero sí se ha hecho un esfuerzo importante en el cumplimiento de aquello que acordamos, y aquí está la consejera con los agentes sociales y económicos, cuando firmamos una estrategia de empleo para desarrollar nuestra región. Y, en ese sentido, hoy el Consejo de Gobierno convoca las subvenciones para el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo para el ejercicio 18-19, con un presupuesto de 8.700.000 euros. Presupuesto que se incrementa en un millón de euros y que, por tanto, quiero poner en valor el esfuerzo del Ejecutivo regional, la apuesta decidida del Gobierno de Guillermo Fernández Vara por apostar por el acceso y la permanencia en el empleo de las personas con discapacidad en nuestra región. Esta convocatoria de 8.700.000 euros consta de dos programas, aquellos que tienen que ver con la propia generación del empleo de las personas con discapacidad y un segundo programa que tiene que ver con el mantenimiento, que es muy importante, de las personas con discapacidad.